Voy a explicar esto y mañana te voy a explicar continuidad. Pero para explicar tu continuidad te voy a explicar. Funciones atroces. Una función atroce es una función que tiene 2 o 3 o 20 trozos. Yo le voy a poner esto. ¡Y yo! Ya, lo tengo que inventar para que queden igual. ¿Vale? Primero te vas a aprender a dibujar la que es muy padre. Te hace una raya. Y te hace los 3 intervalos. Esta función, vale, 3 menos x cuando x es menor que menos 2. Vale, x más 7 es 3, 7. Y vale, 2x cuando x es mayor que 2. Y te hace una tabla para cada una en su intervalo. Es decir, aquí nos va a poner 3. Aquí pondré el menos 2, el menos 3. ¿Vale? Aquí no hace falta el cuadrado los números. Esos son rectas con el cuadrado. Pero bueno, yo voy a coger lo que crees. ¡Quillo! Y ahora calculo. Calculo, ¿vale? 3 menos menos 2, 5. 3 menos menos 3, 6. ¿Vale? 4 x más 7, menos 2 más 7, 5. 0 más 7, 7. 2 más 7, 9. ¿Vale? 2x. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 10, ¿no? Pues 4. O por este 5. Y ahora venimos a. 3 tienen gripe. De 450, x tienen gripe. Este por este va a ser 13. ¿Vale? Menos 2, 5. ¿Vale? ¿Por cada uno soy jurista? ¿A mí no es igual? ¿Por una y miga o como eso? Menos 3, 6. Perdón, no es al revés. Luego, quitarme los denominadores. 100 y 0. ¿Vale? Menos 2, 5. Y luego, resolver con la ecuación. Despejamos. Menos 7. 2, 9. ¿Vale? Un ejemplo. Y luego, en la siguiente 2, 4. 3. ¿Vale? 2 menos. 13. 5 por 2, x menos 1. Es igual a 7, x partido de 3. ¿Vale? Es el que. Con la función aquí es contigo. ¿Por qué? Porque cuando los dos lados es lo mismo. ¿Vale? Pero aquí es discontinuo. ¿Por qué? Porque aquí van unas 2. ¿Vale? Y nueve. Y la otra vale cuatro. ¿Vale? Entonces hay problema en la selectividad. ¿Vale? Que te pregunto a la continuidad. ¿Vale? No te voy a hacer las tablas. Porque te voy a explicar el concepto de límites. Porque lo hagas bonito. Porque lo hagas. Como ya te explico lo mismo.